Muchas gracias, Erika, y muchas gracias a Ecosuministros, que es el convocante de esta plática. Y muchas gracias a todos los participantes por brindarnos el tiempo y el interés. El tema de hoy, como ustedes pueden leer, es el de microorganismos patógenos. Microrganismos patógenos y su impacto en la sociedad. Muy bien, es un tema un poco extenso, pero está concretado en pocas diapositivas. Entonces me voy a ir de corrido. Vamos a hacer a mitad una sesión de preguntas, ya sea vía chat o vía presencial. Entonces, sin más triángulo, vámonos. Déjenme comentarles lo siguiente. En todos estos meses que han surgido, que han venido desde el surgimiento del COVID-19, hay muchos medios y muchos reportes que han estado alarmando a la población, alertando más bien a la población, y en algunos casos, pues causando alarma. Y a nivel mundial, ustedes saben, todos sabemos que se han tomado medidas que a veces han sido muy drásticas, como las cuarentenas y como los toques de queda en algunas ciudades. Y el panorama que todos hemos conocido, pues es como el de una pandemia apocalíptica. Déjenme abrir otro, déjenme abrirles otro panorama respecto al medio en el que todos nosotros estamos, los profesionales, en el control de plagas. Fíjense, según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud para el COVID, vamos a alcanzar el medio millón de fallecidos a nivel mundial y los seis millones de contagios a nivel mundial. Y esto ha prendido los focos y ha causado alarma y ha encendido las alertas económicas y de salud de todos los países. Vean nada más lo que está en pantalla. Hay 200 millones de personas infectadas, 200 millones. El COVID solo lleva seis. Yo les estoy hablando de 200 millones de personas infectadas con dos millones de muertes al año. No las 600 mil, perdón, el medio millón que llevamos de COVID. Aquí estamos hablando de dos millones. Todos los años, no un año en particular, todos los años se infectan 200 millones de personas y todos los años dos millones de personas mueren a causa de los microorganismos patógenos, principalmente por transmisión de las plagas. Entonces, como vemos, es una cuestión de salud pública todavía mucho más importante que lo que estamos viviendo en este momento con el virus del COVID. Vamos a retomar un poco el concepto de plaga. Plaga es todo aquel organismo que causa o puede causar un daño a nuestra salud, a nuestros alimentos o a nuestros bienes. Las plagas pueden ser desde microorganismos patógenos, pueden ser virus, pueden ser insectos u otros artrópodos, pueden ser inclusive malezas, a las malezas se les clasifica como plagas, pueden ser hongos, pueden ser parásitos, es decir, podemos encontrar, pueden ser mamíferos como el caso de los roedores, podemos encontrar a las plagas en prácticamente todos los reinos que habitan la Tierra. Todos sabemos que hay cinco reinos. Cuando yo estaba en la primaria, pues nada más había el reino vegetal y el reino animal, el reino mineral, así se clasificaba en mis años de la escuela. Ahora los estudios, los que estudian biología en la secundaria, ya saben los chavos que está clasificado el reino animal a su vez en cinco, que es el reino animal, perdón, el reino de los seres vivos, el reino animal, el vegetal, el reino de los hongos, el reino de los protistas y el reino monera. Protistas son aquellas formas de vida microscópicas que no pueden ser clasificadas como animales, como plantas o como hongos, están dentro del reino protista. El reino monera, pues son todas las formas de vida primitivas. Aquí podemos encontrar a muchas bacterias. Obviamente muchos de los patógenos se pueden considerar plaga al dañar la salud y algunos de los patógenos más importantes que nosotros reconocemos son los virus, pues obviamente el virus del COVID, que se llama SARS-CoV-2, ese es el nombre correcto. También está el MERS-CoV-1, que es un síndrome respiratorio severo, que ocurrió hace unos cinco años en Japón. También hay enfermedades bacterianas. Aquí déjenme decirles que la bacteria del género Yersinia fue la que asoló la población, diezmó la población de Europa en la Edad Media por una bacteria, la famosa peste negra, la peste bubónica. También los hongos, que son patógenos, protozoarios, hay parásitos, micoplasmas, que son unos tipos de semagentes de bacterias, priones, que son partículas infecciosas, medianamente parecidas a los virus, existen los viroides, los espiroplasmas, es decir, nosotros ahorita tenemos muy en mente que los virus y las bacterias son los microorganismos infecciosos, pero realmente también los infectan hongos, protozoarios, parásitos, priones, lo que ustedes están leyendo ahí. La importancia de todo esto para nosotros es que abre un campo muy grande de trabajo y en el que nosotros podemos ofrecer también un servicio a la gente, a la población al ofrecer ambientes sanos y libres de patógenos por medio de las desinfecciones. De ese tema hablamos hace unos días aquí mismo. Vamos a hacer una revisión de lo que son las bacterias. Las bacterias son microorganismos unicelulares, carecen de un núcleo específico. Ustedes están viendo en la foto que es un caldo de cultivo de laboratorio que normalmente es agar más alimento, nutrientes para las bacterias y lo que alcanzan a ver es como una gelatina, que es el agar, en el que se crean como gotitas de ese color medio cremoso que son las colonias bacterianas. Bueno, las bacterias tienen una característica que es que poseen pared celular y membrana celular y fíjense, muchos de nosotros consideramos a las bacterias como entes nocivos y la verdad es que no. Son muy pocas las bacterias que pueden ocasionar calamidades a la salud humana. En cambio, hay muchísimas otras bacterias que son benéficas, fijadoras de nitrógeno para la agricultura, parasitan a plagas y a insectos. Entonces, hay bacterias que degradan el plástico, bacterias que degradan contaminaciones por petróleo. Entonces, no consideramos a las bacterias como entes nocivos, solo hay que considerarlas las que están relacionadas con daños a la salud. La verdad es que la presencia de las bacterias en el planeta llega a ser una parte muy importante del ecosistema para todos los seres vivos. Entonces, hay bacterias nocivas y bacterias benéficas. Al lado izquierdo de la pantalla, ustedes pueden leer Escherichia coli, que es una nociva, pero que siempre habita en nuestro sistema digestivo. Mycobacterium, Streptococcus, Clostridium, Salmonella, Yersinia pestis, en fin, todas esas son bacterias potencialmente peligrosas y que llegan a causar en casos graves la muerte. Por otro lado, del lado derecho, podemos ver las que son benéficas, Lactobacillus, Bacillus tringiensis, Rizobacterias, y como yo les decía hace rato, las que son degradadoras de hidrocarburos, degradadoras de plásticos. Allá abajo, abajo a la derecha, ustedes pueden ver un enlace que hay una clasificación de muchas bacterias benéficas. En esa página de internet que les voy a dejar aquí en Ecosuministros, pueden ver que son muchísimo más las bacterias benéficas que las que son nocivas. Vamos a hablar de otro grupo que son los virus. Los virus vienen, como dice allí, de una palabra latina, del latín, que quiere decir que es una toxina o un veneno. Hace muchos años, cuando ya se sabía de las bacterias y su efecto sobre la salud y la pudrición de los alimentos, no se explicaban algunas otras enfermedades que surgían y que no eran bacterianas, y muchas de ellas resultaron ser por virus. Era imposible verlas con los medios que la ciencia tenía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque son entes submicroscópicos. Quiere decir que con un microscopio convencional no se pueden distinguir las partículas virales. Vean la familia de coronavirus. Cuando hablamos de coronavirus, pensamos que es un solo tipo de virus, y no. Coronavirus es una familia muy completa. Vean ustedes, allí nada más están enumeradas aproximadamente 22 especies de coronavirus. varios cepas afectan animales de producción, mascotas, o afectan a la vida silvestre. Obviamente también afectan la salud humana. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que hay una especie en esta familia que produce el virus del ébola, que como todos sabemos, surge en África periódicamente, y la importancia de este virus es que tiene un porcentaje de letalidad enormemente alto. Están viendo ahí entonces el virus del ébola. Hay otros tipos de familia, como los flaviviridos, que afectan principalmente a animales vertebrados. Hay otro grupo de partículas patógenas, que son los priones, que son, es como si fuera virus sin las cápsulas protectoras de proteínas. Solo tienen los filamentos de ácido nucleico que llevan la información únicamente para poderse replicar y en ese proceso, pues infecta y trastorna la salud de los huéspedes. Los viroides son similares a los virus, también tienen muchas, algunas diferencias importantes. Hay viroides que producen enfermedades. Se han estudiado principalmente el efecto de viroides en las plantas. Hay varios cultivos que son afectados por los viroides. Entonces, aquí podemos nosotros hacer una breve remembranza de lo que hemos platicado. Las bacterias son uno de los primeros organismos que se estudiaron como patógenos y no son los únicos. Ya vimos algunas familias de virus. Revisamos, revisamos lo que son los priones y hemos revisado ahorita lo que son los viroides. Vamos a otro grupo importante de microorganismos infecciosos, que son los micoplasmas. A lo mejor algunos con formación veterinaria o agronómica o médica han escuchado hablar de los micoplasmas. Son organismos también microscópicos muy parecidos a las bacterias, con algunas diferencias importantes que carecen estos organismos de la pared celular, característica de las bacterias. Por ejemplo, la penicilina y todos los grupos de estos tipos, ampicilinas, oxitetraciclinas, destruyen o combaten las infecciones bacterianas porque el modo de acción en la mayor parte de los casos es destruyendo la pared celular de las bacterias. Ese es el efecto que tienen algunos antibióticos del grupo de las penicilinas. Este grupo que estamos viendo actualmente, que son los micoplasmas, no, cuando hay una infección por micoplasmas, no se remedia fácilmente con antibióticos para bacterias porque difieren en gran parte de las bacterias que no tienen pared celular. Entonces, todo el grupo de los antibióticos del tipo penicilina no van a ser útiles para los micoplasmas porque no pueden actuar sobre ellos. Entonces, tiene que haber otro tipo de medios de combate. Los que tenemos formación agronómica, reconocemos un micoplasma importante que se llama, que produce una enfermedad en las palmas cocoteras que se llama amarillamiento letal. Para la gente que sea del Caribe mexicano y que haya vivido en Cancún o en la Riviera Maya, en la costa de Yucatán, habrá sabido hace varios años que se murieron prácticamente la totalidad de las palmeras que había por causa de este micoplasma que causa el amarillamiento letal. Todas las palmas que vemos, que son, que pueblan todas las zonas turísticas, son nuevas. Las anteriores se murieron. Ese es el gran efecto que pueden tener los microorganismos patógenos. Vean, aquí ya podemos ver, uno de los responsables de esta gran enfermedad que dejó prácticamente sin palmeras, la Riviera Maya, y también parte de Miami la dejó sin palmeras. Han tenido que repoblar con nuevas especies resistentes para no dejar estos ambientes sin estos árboles de ornato. El insecto vector del micoplasma, es decir, quien lo transmite, es el que ustedes están viendo allí. Parece un nomóptero, es decir, un insecto que se parece a las chicharritas o a las cigarras o a la mosquita blanca, pero realmente los últimos estudios han puesto a este causante, a este bicho, como pariente cercano de la chincha de cama, es decir, del mismo grupo hemiptera. Vean ustedes el mapa del país y vean ustedes las enfermedades que transmiten las plagas. En primer lugar, la malaria o paludismo, aquí en México se le conoce más como paludismo, a nivel mundial se le conoce como malaria, pero malaria y paludismo es lo mismo. Vean ustedes en rojo los sitios en donde hay el riesgo de malaria, y no crean que hay otros sitios que no están en rojo, que no tienen paludismo. Realmente, prácticamente todo el país, toda la parte tropical del país puede tener casos de paludismo, pero los que están en rojo, principalmente Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, son los más afectados. También hay algo en Nayarit y algo de paludismo detectado en Sinaloa. Vemos también en los casos de dengue, en dengue hay más, está más distribuido en todo el país. Vean ustedes las partes manchadas en azul, pues prácticamente vemos que el dengue tiene una distribución nacional. Las enfermedades por alacranismo están marcadas en amarillo, entonces donde ustedes vean en el país tonalidad amarilla, quiere decir que se han detectado preponderantemente los casos de alacranismo. Abajo de la tabla donde están las enfermedades hay algo que dice WNB, que es el West Nile Virus, que es el virus del oeste del Nilo, que es un tipo de encefalitis que causa una afectación importante en el cerebro y una inflamación importante y que puede ocasionar la muerte. Es ocasionada por un virus que a su vez es transmitida por un mosquito. También tenemos a la enfermedad de Chagas, ahí en rosa. Ustedes pueden ver grandes partes del país marcadas en rosa. Chagas es una enfermedad producida por un parásito que se llama tripanosoma cruzi y que es transmitida por organismos del mismo grupo de la chinche de cama, que son los hemipteros. La transmite la chinche de Chagas. Se denomina Chagas porque fue un doctor brasileño, me parece, Carlos Chagas, que fue el que describió por primera vez esta enfermedad y en honor a él le pusieron el nombre. La riquetsia es otro microorganismo patógeno que ataca también al ser humano y a muchos otros mamíferos y que es transmitida principalmente en México por una garrapata. También tenemos al final casos de leishmaniasis que son infecciones parasitarias que vamos a ver un poco más adelante, también transmitidas por un díptero, por un mosco. Entonces podemos ver en resumen que las grandes calamidades que nosotros vemos allí enlistadas, que no son todas, hay un insecto o un bicho que es el causante de la transmisión de esas enfermedades. En consecuencia, los profesionales de la salud que ahora están ocupándose favorablemente en trabajos de desinfección, pues también como parte del trabajo cotidiano se tienen que encargar del combate de las plagas, mosquitos, chinches, garrapatas, alacranes y todas aquellas plagas que transmiten enfermedades. Vamos a ser un poco más específicos de la enfermedad de Chagas. Como les decía, es producida esta enfermedad por la infección de un microorganismo que es el tripanosoma cruzi. Vean ustedes la foto en color rosa. Es un parásito microscópico que entra al torrente sanguíneo y al desarrollarse las poblaciones en determinados órganos del cuerpo humano lo afectan a tal grado que pueden ocasionar la muerte. Al lado derecho vemos al culpable. Son las chinches de Chagas o los triatominos. Hay muchas especies en México. Yo he aprendido mucho de esta plaga y de esta enfermedad por cercanía con una bióloga que fue compañera mía en un laboratorio alemán, que es Liliana Salgado. Es una de las biólogas, creo yo, más reconocidas a nivel nacional para esta enfermedad. Creo que mucha de la información que les estoy presentando es gracias a la bióloga Liliana Salgado. Bueno, el vector son los triatominos. Hay varias especies. Hay principalmente dos géneros. Rodnews es uno de ellos. Es un tipo de chincha. Y el otro son los triatomas. Es otro de los géneros. Son hematófagos obligados. Quiere decir que se alimentan de sangre. ¿Por qué obligados? Bueno, porque hay una diferencia muy importante entre los insectos o plagas hematófagas. Quiere decir obligado cuando desde las fases ninfales, tanto ninfas como adultos, hembra y macho, tienen la necesidad de alimentarse de sangre. En cambio, otros hematófagos como la pulga no son hematófagos obligados porque recuerden ustedes que la pulga en su fase juvenil es una larva que no se alimenta de sangre. Se alimenta de los residuos orgánicos que encuentran depositados en el sustrato donde la larva de la pulga esté. Hay que recordar. También otro organismo que no es hematófago obligado es el mosquito porque, bueno, el adulto macho no se alimenta de sangre, solo se alimenta de sangre y nos fastidia a la hembra. En el caso de los mosquitos, entonces el macho adulto no, el macho no. Y las fases larvarias tampoco porque viven en el medio acuático alimentándose de la materia orgánica que encuentran disponible. Entonces un hematófago obligado para recordar es aquel que en todas sus fases y ambos sexos se alimentan de sangre. Aquí vemos un resumen. Entonces necesitan alimentarse de sangre desde el primer estadio. Ambos sexos se alimentan de sangre. Estas chinchas pueden tener el tamaño que aparezca en su pantalla. Es decir, son grandes. La gente que esté siguiendo la plática por celular pues la va a ver muy chica pero realmente las especies más grandes de chinchas de chagas pueden llegar a medir el mismo tamaño que una periplaneta americana. O las cucarachas de los drenajes. ¿Sí? Efectivamente llegan a ser tan grandes. Bueno, el comportamiento de estas chinchas es alimentarse de sangre pero no necesariamente sangre humana. Van a buscar cualquier organismo de sangre caliente que esté presente o reptiles inclusive. Le aprendí yo mucho a la bióloga Liliana que ellas hacían capturas. Ella y la doctora Janine Ramsey que son, creo que la mancuerna científica en México sobre el chinche de chagas y la enfermedad de chagas. Cuando hacían muestreos me platicaba la bióloga Liliana que buscaban madrigueras de roedores, madrigueras de mamíferos, nidos de aves y ahí encontraban a esta chinche. Entonces, no necesariamente es un parásito humano sino que se puede alimentar de todo lo que tenga cerca. Esta es una gráfica muy importante de dónde se puede localizar la chinche de chagas. En primer lugar, esta chinche y la enfermedad se presentan no en zonas urbanas como la zona urbana de la Ciudad de México o de Guadalajara, Monterrey, es decir, no se presenta en grandes ciudades, se presenta en pueblos, se presenta mucho en poblaciones porque acuérdense que esta chinche va a buscar alimentarse de vida silvestre o de mascotas o de animales de producción. Las construcciones rústicas campiranas, las paredes de piedra, paredes de adobe, techos de tejas, es decir, lo que nosotros vemos en los suburbios y en los pueblos de México son el hábitat perfecto para esta chinche. Es por esa razón por la que esta chinche se determina su distribución que es más bien como de pueblo o algo suburbano. En el interior del domicilio la chinche se va a esconder en un lugar oscuro cercano a la víctima, es decir, a un sillón o a una cama donde cuando la víctima duerme la chinche detecta que está el cuerpo allí y es cuando sale de su escondita para alimentarse durante el sueño de la víctima. Vean ustedes esta foto, es una foto ventral de una especie de chinche de chagas y vean el tamaño de la probóside que es enorme. ¿Por qué razón no nos duele el piquete de esta chincha a diferencia de otros piquetes de mosquitos que sí los podemos sentir muy agresivos y dolorosos a pesar de que no le vemos el pico por así decirlo tan tremendo como lo vemos en esta foto? Bueno, pues porque muchos hematófagos en su saliva al momento de picar inyectan anestésicos y anticoagulantes que facilita mucho el que ellos se alimenten de las víctimas y no alertarlos, no alertándolas, perdón. Bueno, ¿qué son estas plagas que aparecen allí? Pues muchos ya los reconocen. Es la famosa chinche de cama, cimex lectularius. Son parientes muy, están emparentados con la chinche de chagas, pertenecen al mismo grupo, al orden hemíptera y la mayor parte de la bibliografía que hay sobre esta chinche menciona que no transmite enfermedades pero que sí puede producir trastornos diversos a la salud, principalmente del tipo de irritaciones cutáneas o alergias respiratorias o cutáneas. Pero, un estudio que hicieron hace unos cinco años en Perú, dos universidades de Estados Unidos concluyeron lo siguiente, cimex lectularius también es capaz de portar y transmitir la enfermedad de chagas. Es decir, esta plaga que antes veíamos solo como molesta, como una molestia sanitaria en muchos casos, resulta que no es molestia sanitaria. Ahora, representa un riesgo importante a la salud pública, a la salud humana, porque esta plaga sí puede transmitir el trepanosoma cruzi, el productor del parásito de la enfermedad de chagas y lo malo de esta chinche es que esta está en todos los ambientes, a diferencia de la chinche de chagas que les decía que tiene un entorno muy suburbano y muy campirano, esta otra chinche es eminentemente urbana, de hecho, en lugares más asignados poblacionalmente es en donde más se encuentra esta chinche y en caso de que proliferara una transmisión de trepanosoma cruzi por esta plaga, pues yo creo que los resultados serían demasiado fuertes para la salud pública en México y en muchas partes del mundo. Entonces, nosotros, los profesionales de la salud y del control de plagas debemos tener presentes dos cosas. La enfermedad de chagas existe en México, existe en México la chinche de chagas, la transmisora y también existe en todos los lugares habitados por la gente esta plaga que están viendo que es Cimex lectularios que también ahora está definido como posible transmisor de la enfermedad de chagas. Voy a hacer una pausa para decirles que la enfermedad de chagas entonces es una enfermedad infecciosa que no tiene muchos síntomas al principio esa sintomática quizás se pueda presentar fiebre como en el caso de muchas infecciones se presenta una inflamación que le llaman chinchoma o chagoma y hay una publicación muy interesante que se llama entomología médica y veterinaria y al final les voy a dar esa bibliografía completa que menciona un signo muy importante de esta enfermedad que se llama el signo de romagna que es una inflamación del ojo como si uno hubiera recibido un guamazo el signo de romagna entonces es una inflamación periocular que es característica de la infección por chagas bueno regresando a la chincha de cama ¿qué características tiene? pues la mayor parte las reconocemos tiene una forma oval muy pequeños pueden alcanzar medio centímetro quizás un poquito más son color amarillo café o rojo café dependiendo si están vacías de sangre o llenas de sangre no tienen alas visibles tienen unos alas vestigiales tienen un pronoto visible que como en el caso de las cucarachas el pronoto es una estructura de protección que se proyecta desde el tórax y protege parte de la cabeza son hematófagos obligados ya hablamos de ello la proboscide que es el aparato bucal está ventralmente posicionado como lo vimos también en el caso de la chinche de chagas su metamorfosis como todos lo hemos visto es una metamorfosis gradual miren ustedes ahí una foto en donde hay en una base de una cama chinches que están apelotonadas ahí agregadas estas chinches junto con otras plagas como las cucarachas forman agregaciones alguna gente dice que es por aroma otra gente dicen que es por feromonas de agregación el chiste es de que se aglutinan como ustedes lo están viendo allí como en el caso de las cucarachas también en la foto ustedes pueden ver entonces algunos adultos huevecillos que hay como que son unos puntitos blancos y también es algo característico son todas esas manchas cafés endurecidas que son las heces de la chincha que no es otra cosa que sangre digerida vean ustedes uno de los daños importantes que ha ocasionado la chincha dermatitis y picazones severas mucha gente dice que los moteles son los principales los principales sitios en donde uno puede tener píquetes de chincha pero realmente pueden haber chinches en hoteles de lujo en moteles de paso en casas habitación residenciales o en casas habitación de vecindad hacinados esta chinche no respeta estatus económico yo he visto hoteles de clase mundial en la riviera Nayarita que tienen problemas de chinche de cama para inspeccionar todos sabemos que es muy importante primero revisar el colchón y ver si no hay infestaciones en la costura principalmente y vean ustedes al abrir la costura de los colchones podemos ver a los individuos dependiendo del grado de infestación uno puede recomendar tirar el colchón o realizar algún tratamiento mucha gente me ha preguntado durante muchos años qué tipo de tratamiento se le puede dar al colchón mi recomendación es que se tire si hay una infestación muy alta lo malo es que en México los colchones no se tiran y todos lo sabemos para los que crecimos en esta ciudad hay hasta un sonetito que pasa en las colonias que se dice que se compran colchones tambores juguetes y todo es decir los muebles no se tiran los colchones no se tiran y eso produce infestaciones muy severas de chinches en colchones aparentemente nuevos que nada más son reciclados entonces muchos colchones y muchos sillones y muebles que llegan de segunda mano de Estados Unidos ya sea por gente que vende segundas o por paisanos que traen menaje de casas traen han traído problemas importantes no solo de chinche sino de garrapata y por eso hay una difusión también muy importante de una enfermedad que un poco más adelante les voy a platicar pero ustedes otras dos fotos de impacto yo he visto personalmente infestaciones mucho mayores podemos ver ahí adultos podemos ver ninfas podemos ver muchas exubias las exubias son esas cascaritas medio transparentes que están en la foto de la derecha y que no son otra cosa que la cascarita de la muda de las plagas recuerden que todos los insectos los atrópodos atraviesan por procesos de muda para su desarrollo a las fases adultas esas exubias son las que cuando se empiezan a hacer polvo y flotan en el ambiente ocasionan problemas respiratorios asmáticos o problemas cutáneos recordemos ahora entonces que la chinche de cama además de estos problemas también es factible transmitir el parásito de charas vean ustedes otras fotos importantes no me voy a detener ya mucho más en la chinche para avanzar con otros microorganismos infecciosos y el insecto que les acompaña bueno ahí es un dato importante que quiero recalcar que tratamiento se le puede dar a los colchones yo considero y recomiendo que el tratamiento térmico es el más adecuado el tratamiento por temperatura la universidad de Kentucky dice que la temperatura debe de ser de 50 grados hacia arriba por lo menos durante 5 minutos es decir es posible controlar chinches sacando el colchón al sol como mucha gente les hace pues la respuesta es que depende del estado porque si en Guadalajara o en la ciudad de México sacan el colchón infestado al sol pues lo único que le van a provocar a las chinches es un bonito bronceado porque no las van a matar yo creo que solo calores tipo Mexicali tipo Obregón tipo Sinaloa en Coahuila quizá en partes de Nuevo León en la parte cálida del estado y del año pueden alcanzarse temperaturas en el colchón de arriba de 50 grados siempre y cuando estén envueltos en un plástico que de preferencia sea negro entonces la receta es ¿puede matarse la chincha poniéndola al sol? Sí en determinadas zonas del país donde alcancen altas temperaturas envueltas en plástico negro para que incremente la temperatura del colchón yo creo que solo así se puede realizar pero Ecosuministros tiene muchos dispositivos tanto químicos como térmicos para el combate de esta plaga pregunten con el representante de ecosuministros sobre este tipo de dispositivos bueno vamos como les decía a otro microorganismo en la foto azul de la derecha podemos ver unos puntos muy pequeños que están infestando dos células y esas son las riquezas la riqueza es otro microorganismo infeccioso no es una bacteria es también un organismo parecido a las bacterias difiere mucho de las bacterias entonces cuando hay una infección por micoplasma o por riqueza los antibióticos convencionales no sirven y eso es lo que causa y agrava el problema de salud pública principalmente por esta por esta esto que estamos viendo que es la riqueziosis la enfermedad de la fiebre manchada es ocasionada por el microorganismo llamado riquezia que es la riquezia es un microorganismo parecido a una bacteria pero que no es y que como vemos en la foto es transmitida por una garrapata por varias especies pero en México hay una especie muy importante que transmite esta enfermedad de la fiebre manchada ¿por qué se llama fiebre manchada? pues vean ustedes la espalda de la pobre víctima rompe los vasos sanguíneos esta enfermedad aparecen como moretones como si fueran múltiples piquetes pero realmente no lo son es una reacción dérmica del cuerpo humano a la picadura de la garrapata y a la presencia de la riqueza vean ustedes la oreja de este pobre perrito llena de garrapatas y es que aquí entonces hay otro organismo asociado para esta enfermedad porque no no nada más es la riqueza por sí solo no infecta tiene que ser transmitida por la garrapata y la garrapata por sí sola es difícil que llegue a ámbitos humanos si no es por ayuda de mascotas en este caso perros vean ustedes la oreja entonces aquí para la transmisión de esta enfermedad está involucrada la riqueza la garrapata y diversos hospederos secundarios como son perros gatos roedores si hay una infestación alta de roedores pues puede producir presencia alta de garrapatas y en lugares con riqueza presencia los roedores pueden ocasionar presencia alta de riqueziosis también los perros y también los los gatos las garrapatas pues como todos sabemos no son insectos son artrópodos que pertenecen al grupo arácnido algunas de las especies como ustedes pueden ver se posan en la punta de las ramas o el pasto en espera de que la víctima pase puede ser una persona o un animal y es cuando se trepan y buscan un lugar recóndito para poder alimentarse muy discretamente las garrapatas son hematófagos obligados ustedes pueden ver ahí el tamaño de las garrapatas cuando no están cargadas de sangre la especie que ustedes están viendo en la yema del dedo de la foto es ripicefalus sanguíneos que es una especie de garrapata muy extendida muy extendida en México y por por consecuencia esta garrapata si está extendida en México y si es la transmisora de la riqueza pues el resultado es incrementos de estos casos de riqueza en la población mexicana es importante recordar que los que las garrapatas cuando nacen del huevecillo se denominan larvas en los primeros estadios que llegan a tener seis patas nada más a diferencia de los de los arácnidos que tienen ocho pero en los estadios larvarios que así se llaman garrapata los primeros tienen seis patas después tienen otra fase todavía inmadura que ya se denomina ninfa y es cuando emerge el otro par que estaba como oculto las garrapatas recordemos son vectores eficientes de enfermedades tanto del ganado como de mascotas y en este caso del ser humano el ciclo de la vida de la garrapata pues es de una metamorfosis simple como el resto de los arácnidos ripicefalos sanguíneos entonces es esta especie que existe en México que es vector de enfermedad en perros en conejos en algunas aves y transmite también la fiebre manchada de las montañas rocayosas o la fiebre de las montañas rocayosas que la gente que se va a esquiar a Aspen y Colorado gente como dice el gobierno fifí pues luego llega a traer estas estas enfermedades ahora existe desde hace unos 12 años esta enfermedad se ha extendido mucho en México los primeros casos se detectaron en el norte del país específicamente en Mexicali Baja California y de allí se fue extendiendo poco a poco hacia Tecate hacia Tijuana Ensenada por un lado por el otro lado pues se extendió a todo el país primero San Luis Río Colorado en Sonora luego Caborca Ciudad Obergón y para no hacerles el cuento largo ni recetarle a todas las poblaciones de México el año pasado se detectaron ya los primeros casos en Colima quiere decir que esta esta enfermedad ha descendido poco a poco de la frontera hacia el sur del país ¿cómo es que se ha hecho esta difusión? pues recordemos siempre que el ser humano es quien por su actividad y por su movimiento y por el movimiento de mercancías es quien traslada la misma gente las plagas y las enfermedades que conllevan bueno Ripicéfalos sanguinos es una garrapata muy extendida en en perros entonces hay que tener un cuidado y una higiene de las mascotas de hecho poblaciones importantes que tengan perros callejeros como la ciudad de México como el estado de México como muchísimas poblaciones que vemos a lo largo del país pues son perros que no tienen atención médica ni clínica entonces no les van a controlar las garrapatas que tengan y eso es lo que ha extendido mucho la enfermedad desafortunadamente los perritos callejeros yo personalmente creo que no es culpa del perro callejero sino es culpa de las personas que son irresponsables teniendo mascotas y que pobremente terminan en la calle bueno sigamos el control químico no me voy a detener aquí para poder avanzar el control químico pues déjenme decirles que en tridente tenemos muy buenas moléculas considero yo que el fipronil por aspersión es una de las mejores herramientas para control de garrapatas chinches y otras especies que estamos viendo actualmente puede ser asperjado o puede ser nebulizado hay otras formulaciones que son en polvo seco que ayudan mucho para las plagas rastreras pues como las que hasta ahorita estamos viendo pregunten con su representante de ecosuministros sobre las opciones de tridente hablando de marca comercial yo les recomendaría el termitrit que tenemos en dos formulaciones una base agua y otra base concentrado emulsionable no voy a adelantar porque estoy hablando del control la gente que quiera más adelante información precisa de qué tipo de productos recomendamos a qué dosis y con qué método de aplicación saben que con todo gusto les atendemos ya sea a través de nuestros amigos de ecosuministros o directamente a través de nuestras redes sociales en tridente entonces voy a hablar del microorganismo lo que ustedes están viendo en la foto en esa fotografía pequeña pues son esas pequeñas esferitas que corresponden a la riqueza no carecen de un núcleo organizado como igual que las bacterias pero difieren en que son parásitos obligados a diferencia de las bacterias que uno puede encontrar colonias bacterianas en materia orgánica en el suelo en este caso la riqueza es un parásito obligado porque sólo puede vivir dentro de una célula infectada fuera de esa célula no puede vivir a diferencia de las bacterias que pueden tener vida libre vean ustedes la micrografía las riquezas son causantes de enfermedades que pueden transmitir por mordeduras picaduras rasguños por agua o por alimento contaminado la riqueza se manifiesta de diferentes formas como enfermedades como el tifus clásico el tifo murino o la fiebre manchada que es la que estamos viendo el contacto de persona a persona como dice al pie de la foto en el caso de riqueza no existe afortunadamente por supuesto que debe de haber tratamiento de las mascotas hay poblaciones que lamentablemente han hecho matanza de perritos callejeros que pues sí es muy triste pero pues es para cuidar la salud de la gente yo considero que el tratamiento a las mascotas es fundamental de nada nos sirve realizar un tratamiento con termitrid y que la casa esté limpia y ordenada si el perrito está descuidado si el perrito tiene garrapatas entonces también hay que vigilar que el perrito o el gato no tengan o aves hay gente que tenga pericos cotorros canarios y que las garrapatas también pueden parasitarlos entonces es importante la vigilancia de los animales ya sea de compañía o los animales de producción porque evidentemente también van a estar en borregos en aves de corral en bovinos y en todo tipo de animales que estén cerca del ser humano la mejor alternativa para el control de garrapatas sobre los perros por ejemplo pues son las famosas pipetas hay unas a base de fipronil que son muy buenas otras a base de imidacloprid que también son muy eficaces y en tridente tenemos una línea veterinaria nueva pueden ustedes encontrar un shampoo o un jabón que eliminan eficazmente a las garrapatas con el baño es decir se puede utilizar una pipeta especializada o se puede utilizar un shampoo o jabón insecticida pregunten también en el caso de cosuministros con su representante sobre las opciones específicas para las mascotas en nuestro caso tenemos dos productos jabón y shampoo bueno vamos a hablar de otro microorganismo famoso tristemente para la historia humana que es Yersinia pestis ocasionó la peste negra o la peste bubónica ustedes pueden ver ahí la microfotografía la micrografía de este de este microorganismo ocasionó la muerte de un tercio de la población en Europa y medieval y eso fue en Europa recordemos que la viruela el virus de la viruela en América antes de la llegada perdón durante el proceso de colonización europea ocasionó también la muerte de millones y millones de personas originarias de América por causa de la viruela traída por los españoles por los europeos principalmente en el caso de los europeos tampoco son indemnes también les tocó lo suyo en la edad media como allí dice un tercio de la población fue diezmada la peste bubónica entonces se manifiesta por una fiebre muy alta por tos intensa por sangrado de nariz y otros edificios podrían ser ocular o auditivo por una sed aguda por manchas de color azul y por una especie de inflamaciones allí dice bubones que son como unas ronchas muy grandes de color negro en las axilas principalmente o en la ingle o en el cuello hay fotos que todos podemos buscar en internet de cuáles son los signos de la peste bubónica en la gente la propagación otra vez la bacteria por sí misma no llega al cuerpo humano llega a través de un piquete de pulga que a su vez habita o parasita roedores entonces pues nosotros como profesionales de la salud debemos de recomendar que no haya roedores porque pueden ser portadores de pulgas que a su vez pueden ser portadores de enfermedades si bien no hay muchos casos actuales de peste si hay de tifo murino que también transmite la pulga entonces los roedores pueden estar infectados con la bacteria Yersinia pestis que la pulga al alimentarse de él también la contrae y la pulga al brincar al ser humano y alimentarse de sangre humana es cuando le inocula la bacteria vean ustedes entonces hay una asociación íntima entre presencia de pulgas y presencia de roedores nosotros como profesionales de control de plagas pues debemos de saber qué medidas de control hay que tomar en concreto para roedores pues ni hablar hay que ejercer un control de roedores y un control de pulgas tomando en cuenta que la gran la mayor parte de la población de las pulgas no están como fase adulta encima del animal sino la mayor parte de la población está en forma larvaria en el sustrato donde donde esté la infestación que puede ser una alfombra puede ser el suelo puede ser tierra puede ser pasto ahí van a estar viviendo las larvas de la pulga entonces no solo hay que hacer un control de roedores no solo hay que aplicar insecticidas residuales a las paredes o a la base de pared y piso sino también hay que tratar el sustrato con exteriores pues yo creo que con productos insecticidas granulados evidente tiene tres opciones de lenta liberación que cuando llegan las lluvias o el riego los granulos liberan gradualmente el insecticida y en todos los casos hay alta eficacia contra las larvas de la pulga tenemos formitión que es a base de diacinol que es un producto viejo pero sigue siendo eficaz y además es muy económico tenemos veloche que es un granulado color azul a base de perimetrina y tenemos también imidacloprid granulado este al 1% que se llama gamo pregunten con el consultor asesor de ecosuministros para estas y otras soluciones vamos a avanzar vean ustedes el tamaño de las larvas de la pulga comparadas con un clip normal es decir pues yo que estoy medio segatón yo no podría ni ver un adulto mucho menos las larvas sin embargo cuando hay mascotas o hay roedores y hay pulgas pues evidentemente va a haber una población larvaria muy grande depositada en el piso suelo sustrato alfombra lo que hubiera es muy importante recalcarles lo siguiente para el control de las pulgas y el control de muchos de los organismos que estamos que hemos revisado me refiero a los artrópodos a los vectores es importante considerar los insecticidas reguladores de crecimiento tridente no tiene pero hay otros laboratorios que tienen que tienen reguladores de crecimiento que mezclados con nuestros productos le dan una eficacia muy superior al tratamiento hay uno a base de triflumurón yo creo que Cosuministros tiene otro buen producto a base de flufenopsurón que ambos laboratorios que los traen son de origen alemán y aquí en Cosuministros estoy seguro que los pueden conseguir bueno vean ustedes ahí el piquete esa persona además de dieta porque se ve muy gordita necesita un control de pulgas o un control de roedores que tengan por presencia de pulgas la limpieza siempre va a ser importante la revisión de los animales de las mascotas bueno vámonos ya a la parte final de esta presentación que tenemos después voy a hacer una pequeña pausa he querido seguirme de corrido pero al final creo que podemos tener una breve sesión de preguntas y otras inquietudes que les queden pues vamos a resolverlas a través de las redes sociales de Cosuministros y de sus servidores de tridente vemos por último lo que es el paludismo dengue zika chikungunya bono virus del oeste del nilo y encefalitis es decir el grupo de enfermedades transmitidas por mosquitos y han ocasionado millones de muertes en la historia humana que SARS que COVID que SIDA ni que nada los mosquitos son los grandes causantes de enfermedades pandémicas en toda la historia humana en todas las regiones en todas las épocas de la humanidad los mosquitos nos han asolado empezamos por el paludismo o malaria a nivel mundial la organización mundial de la salud de la salud le denomina malaria pero nosotros en México y en muchas otras partes lo conocemos mejor como paludismo es una enfermedad potencialmente mortal que es causada por un plasmodio que es un parásito microscópico que también es ingresado al cuerpo humano cuando el mosquito anófeles del género anófeles se alimenta de nosotros fíjense ustedes en 2018 es decir hace dos años se estimaba en 200 millones 228 millones los casos de paludismo recuerden ustedes cuántos hay ahorita de SARS COVID 2 del COVID-19 hay 6 millones de casos y nos estamos alarmando y hay 500 mil muertos bueno yo les decía que todos los años enfermedades hay un mínimo de 200 millones de personas infectadas por picaduras de vectores y 2 millones 2 millones de muertes al año todos los años por picaduras y por transmisión de enfermedades solo el paludismo solito se estima en 228 millones de años en 2008 que fue un pico de infestación en todo el mundo los síntomas de paludismo pues para que nosotros lo veamos son fiebres acuérdense que todas las infecciones se van a manifestar como fiebres ya sea infecciones bacterianas virales o parasitarias el cuerpo humano tiene varias reacciones inmunológicas y una de ellas es la fiebre entonces el paludismo va a causar una fiebre alta aguda y los síntomas se pueden aparecer hasta 2 semanas después de la picadura puede resultar difícil reconocer en primera instancia que uno está enfermo de paludismo por los síntomas es fiebre dolor de cabeza y escalofríos y bueno hasta una cruda da esos síntomas entonces es muchas veces difícil reconocer vean ustedes el dato y es de la Organización Mundial de la Salud al año mueren casi 1.5 millones de personas por paludismo ¿cuántos llevamos de COVID? llevamos medio millón es decir cualquier año cualquier año mueren 3 veces más a nivel mundial solo por paludismo y todavía falta dengue zika chikungunya encefalitis en cosercosis ahorita vamos a hablar un poco de ellos zika se convirtió en una noticia relevante hace muchos años es una enfermedad africana igual que chikungunya que llegó pues por los movimientos humanos y de mercancías dengue y chikungunya todos los años representan problemas ampliamente difundidos guadalajara es una ciudad que está particularmente afectada desde hace varios años por dengue y ahorita pues con lo del COVID-19 pues todavía más yo leí hace pocos días el caso de un de un pobre tapatío que fue diagnosticado con dengue y aparte fue diagnosticado con COVID-19 entonces pobre ni cómo ayudarle porque creo que para colmo le va a las chivas entonces híjole pues no ni hablar pero entonces quiere decir que una infección una persona puede infectarse de varias cosas por supuesto las enfermedades virales son en muchos casos precursoras de otras enfermedades bacterianas por ejemplo cuando llega el virus de la gripe normalmente pueden haber bacterias que causan neumonía y que llegan a ser las más mortales entonces no porque estemos enfermos de una cosa no nos podamos enfermar de otra la verdad que no es así podemos tener infecciones múltiples ¿qué es el dengue? pues es una enfermedad viral causada por este virus que están viendo allí que también es del grupo coronavirus y que se transmite a las personas por la picadura de un mosquito disculpenme no es de la familia coronavirus no recuerdo ahorita la familia pero es parecida en su morfología a los coronavirus el dengue no se transmite de una persona a otra tiene que ser transmitida por el mosquito a diferencia del paludismo que le transmiten mosquitos del género anófeles el dengue zika y chikungunya son transmitidas por mosquitos del género aedes existen tres tipos manifestaciones de dengue que es la fiebre de dengue la fiebre hemorrágica o el dengue hemorrágico y el shock que llega a producir la muerte de la persona los síntomas bueno pues otra vez parece como una cruda muy fea que es fiebre dolor de huesos dolor de cabeza pero ya hay cosas más características que aquí ustedes pueden ver erupción de la piel parecida al sarampión prurito o comezón falta de apetito dolor abdominal pero vaya es una fría generalizada que el virus del dengue le pega al cuerpo humano en casos graves hay hemorragias rompimiento de vasos sanguíneos convulsiones a causa de la fiebre deshidratación severa y en muchos casos incluyendo nuestro país en muchos casos la muerte el chikungunya ustedes lo pueden ver en esa micrografía son partículas tan pequeñas que es tomada con un microscopio electrónico y aún así sale con una resolución demasiado pobre por el tamaño de las partículas virales el chikungunya es una enfermedad viral que también transmite aedes viene de áfrica y la trajo en las migraciones humanas y el movimiento de mercancías de áfrica hacia todo el mundo aparece la enfermedad de 3 a 7 días eso es lo que dice el centro de control de enfermedades de atlanta en eeuu y produce síntomas que generalmente son una fiebre dolor en articulaciones en cabeza espaldas es decir se parece mucho se parece mucho al dengue pero algo característico de de esta enfermedad de chikungunya es que produce conjuntivitis que es un enrojecimiento de los ojos zika por otro lado también es una enfermedad viral ustedes pueden ver hay una micrografía esta fotografía la tomé de la página del centro de control de enfermedades de atlanta en eeuu que son quienes han estudiado mucho estas enfermedades tropicales no se sabe cuál es el periodo de incubación de zika lo que sí se sabe es que el mismo mosquito aedes es quien transmite y que muchos de los síntomas son muy similares una de las causas uno de los problemas más importantes que se ha observado en el zika es sobre las mujeres embarazadas que produce microcefalias y obviamente problemas en niños que nacen con microcefalia porque nacen con facultades muy disminuidas tanto motrices como de habla e intelectuales en esta tabla que no la voy a explicar pero que la voy a dejar aquí con nuestros compañeros de de ecosuministros aparecen las diferencias que hay en los síntomas de dengue zika zika y chikungunya bueno me voy a brincar esta parte también del control de aedes estamos hablando de microorganismos solo les quiero decir que ecosuministros tiene yo creo que una gama muy importante de de equipos para control de mosquitos de hecho son proveedores muy importantes del gobierno de gobiernos estatales y federal este para campañas de control de mosquitos son verdaderamente expertos en en equipos y en productos también y dentro de los productos pues tridente ofrece varias opciones una de las principales es la molécula lambda cialotrina nosotros tenemos dos formulaciones que es inari polvo e inari ce para nebulizar y ambas son altamente eficaces están en el cuadro de productos recomendados por el gobierno de méxico y por organismos mundiales para el combate de este de estos mosquitos entonces pueden preguntar con los asesores consultores de de ecosuministros por equipos y por productos me voy a adelantar para hablar ya en la parte final de los últimos microorganismos que les quiero mencionar ya quien quiera una plática de control de hematófagos con todo gusto la podemos programar para más adelante aquí con los compañeros de ecosuministros vamos por otra enfermedad que no no está muy reconocida en por nosotros por los controladores de plagas pero que que es muy importante y que también transmite un díptero un mosco que es el que ustedes están viendo ahí ese bicho que están viendo es un simulido y es el vector de un parásito que se llama oncocerca volvulus que es el causante de la oncocercosis la oncocercosis entonces es una enfermedad parasitaria en la cual este microparásito se interna en el en el cuerpo humano y llega este parásito a alimentarse de tejidos de manera interna normalmente se alimenta del nervio óptico causando la ceguera de la gente la oncocercosis le llaman ceguera de los ríos porque en poblaciones selváticas hay gente que ha padecido oncocercosis que pues viven en las rivieras de los ríos que es el hábitat natural del simulido que ustedes están viendo allí entonces estamos viendo otro tipo de microorganismos aquí no es virus no es bacteria no es riqueza es un parásito microscópico que es el que ustedes están viendo allí por último otra infección importante causada por un microparásito es la leishmaniasis que es ocasionada por la picadura del bicho que están viendo ahí que es otro díptero entonces si recordar si recordáramos todas las calamidades que nos producen los dípteros empezando por esta nos producen la leishmaniasis que son lesiones cutáneas como ustedes lo están viendo llegan a causar deformidades en la cara muy importantes y lesiones subcutáneas a veces de órganos importantes y es cuando merman de manera importante la salud de la gente también transmitida por entonces por este díptero entonces los dípteros transmiten la leishmaniasis transmiten la oncosercosis los dípteros transmiten zika chikuncunia dengue paludismo virus del oeste del nilo encefalitis y si extendemos un poco más en el caso de la mosca que también es un díptero pues transmiten salmonella escherichia miasis que son infecciones este por larvas de dípteros es decir los dípteros son la verdadera calamidad sin nada más pensando en una enfermedad que es el paludismo que mata 1.5 millones de personas al año quiere decir que más que los virus más que el SARS el verdadero peligro que tenemos son los dípteros y nosotros los profesionales de la salud y del control de plagas bueno afortunadamente tenemos conocimiento materiales equipos y métodos para ofrecer a la población ambientes más sanos entonces creo que esa es la gran moraleja de todo esto hicimos entonces a manera de resumen una revisión de los microorganismos que causan enfermedades infecciones pero principalmente los que están relacionados los que están relacionados con vectores vimos a la a la garrapata a la chincha de cama a la chincha de chagas vimos también que no nada más producen infecciones en la gente sino también en las plantas lo primero que vimos fue el amarillamiento letal ocasionado por un micoplasma transmitido por un bicho y el último que vimos pues es este bicho este diptero que es el transmisor de la leishmaniasis entonces con esto yo termino mi presentación